Durante tres años se han organizado cursos en programación, en redes, para aquellos jóvenes que sienten esa necesidad de fortalecer áreas específicas de la tecnología. Este año para los tres estudiantes quizás más perseverantes de esta asociación es su último año académico porque ya el próximo, pues, egresan este año, el próximo año, se van a incorporar ya a lo que es su proceso de graduación. Quiero entregarles un pequeño estímulo y un diploma de reconocimiento. De que tengamos en mente lo que sería un ventilador, un aparato electrónico con un enoval. Me imagino muy común aquí en San Miguel con lo de la temperatura. Y con respecto a eso, existe un dato de calor, ¿no? Entonces, teniendo esas dos perspectivas, hacernos la pregunta sobre cómo mantener una temperatura agradable de manera automática, pues, podemos implementar lo que es una tarjeta ruina para hacer la captura, el valor del dato de temperatura actualmente. Y este dato que permita el accionar o no del ventilador con respecto a si la temperatura es fría o caliente. Pero además, Arduino cuenta con algunas adaptaciones que ya vamos a estar hablando que nos permiten hacer una conexión hacia la nube. Aquí, la conexión de lo que es la nube y poder realizar automáticamente el proceso de administración y de generación de una base de datos acerca del estado de temperatura, de nuestra habitación, de la universidad, de una empresa. Y poder tener estos datos y hacer uso de ellos. Entonces, con respecto a la plataforma, tenemos dos partes integrales de la plataforma. Una es el hardware, que en este caso tenemos tres tipos de Arduino que podemos adquirir. Pero además, también tenemos la parte de software. Que es el Arduino IDE, que es un entorno de desarrollo integral para Arduino. Este entorno ya tiene lo que son algunas librerías oficiales y compatibles para múltiples sensores. Además, el programa es un dialecto de C y C++. Y documenta algunas funciones básicas que ya vienen integradas al momento que instalamos el IDE. Bueno, en algún momento también incluye lo que es la parte de soporte del hardware. Y podemos hacer descarga. Pero al momento de crear una solución con Arduino, tendríamos que pensar al menos en estas siete cosas. Primero, identificar cuál es el problema que queremos solucionar. Generar una propuesta de solución que se adapte a esa necesidad. Identificar la placa Arduino idónea para el proceso, además de los sensores y actuadores. Construir un prototipo, probar la solución y repetir cuantas veces sea necesario. Y una parte importante y que muchos podemos olvidar es el profit. El profit es la parte de mercadeo de ese producto o de cómo podemos hacer autosostenible el proceso. Entonces, aunque es una plataforma libre y abierta, al igual que el software libre, no quiere decir que sea gratis. Hay un costo. Pero la información, aunque se encuentre en la nube y está disponible, tanto esquemático como código, podemos tener un proceso de lucro si es de una forma adecuada y mensurada. Entonces, actualmente existen dos tipos de placas oficiales acerca de una ruptura que hubo en la organización de Arduino. Podemos adquirir dos originales, una desde Arduino.org y Arduino.cc. Eso, hasta el momento. Pero, hace poco se hizo el anuncio de que en la pelea de Arduino versus Arduino, pues Arduino gana y ya va a haber un proceso de hermandad entre estas dos instituciones que se habían peleado. Además, existe una forma de poder ampliar las funciones de la tarjeta Arduino y es por medio de shield o escudos especializados que los shield se reconocen porque son adaptaciones que se encajan sobre una tarjeta principal Arduino, ya sea un mega o lo que es toda la parte de ramas de Arduino. Además de sensores especializados como sensores de detección de alcohol, de presión, de peso, giroscopios y actuadores entre los más comunes o los que más se utilizan en proyectos como el motor paso a paso o los servomotores en toda la familia, desde el minicervo hasta el servo estándar. Y módulos de función especializada que ahora con todo este surgimiento de moda con proyectos de IoT tenemos lo que son los módulos Wi-Fi, el que está en pantalla que es el módulo Bluetooth del HC-05 o módulos de reconocimiento geoespacial como el GPS. Ahora, algo importante con respecto a los sensores y actuadores es que muchos tendemos a pensar que los sensores son creados para que sean compatibles con Arduino. Eso es un error muy común, pero es más por el hecho de venta o de mercadeo que tienen muchas compañías. No existen tal cosa como sensores compatibles con Arduino. Es Arduino quien es una plataforma compatible con la mayoría de sensores a nivel de fabricación mundial. Entonces, ¿cómo saber si puedo utilizar o no un sensor y un actuador con la plataforma? Primero, identificar si el sensor está documentado, si tiene una hoja técnica, si tiene esquemático, si tenemos acceso al pinaje del sensor o del actuador. Si provee una librería de código compatible con Arduino IDE. Esto en muchas ocasiones es opcional, pero Arduino IDE facilita la creación o te facilita el proceso de creación de tu propia librería. Por si un sensor o un actuador no está documentado, lo puedes hacer. Pero bajo la filosofía del OpenSource Hardware, pues se te invita también a compartir esta librería con la comunidad. Provee de ejemplos de uso. También es una cuestión muy opcional en la mayoría de sensores. Pero siempre que generas o creas una librería, pues será bueno tener un ejemplo para poder facilitar el asegurarse que el dispositivo trabaja con Arduino. ¿Dónde podemos obtenerlos? Pues podemos obtenerlos en tiendas nacionales, pero con respecto al IDE lo pueden descargar de Arduino.cc y Arduino.rg. Aunque hay un detalle a decir, en Arduino.cc el IDE de descarga para implementación en Arduino, pues es la versión 1.6.2 actualmente, y en ORG dice se tener la 1.7. A nivel de programación, y quienes ya han programado datos, saben que las versiones o esos puntos es el programador quien decide ponerlos. Realmente el IDE más actualizado o con mayor cantidad de librería, ya que posee el aporte o el soporte de la comunidad Arduino mundial, es el Arduino IDE de .cc. Mi recomendación personal es que descarguen el IDE de Arduino.cc. Y pues les voy a compartir lo del video que les estaba tratando de enseñar. Que tenemos a los compañeros del Hacker Space en Salvador, demostrando cómo se puede hacer un proceso, una app de IoT, en 5 minutos con Blink y Arduino. Con Blink ustedes pueden hacer una app en 5 minutos, ya que es una plataforma de bloques. Entonces ustedes no necesitan más allá que la lógica de cómo quieren que funcione su proyecto. Y es lo que es Arduino puede hacer la comunicación por medio de un módulo de Wi-Fi, que es bastante común conseguir aquí en el país, que es el SP8266, que es un módulo Wi-Fi que tiene un soporte bastante amplio con respecto a la comunidad mundial en Arduino. Y bueno, para no cansarlos más, vengo por parte del Colaboratorio de Innovación en Tecnología y del Hacker Space en Salvador. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien el torneo a todos los participantes. La Universidad Gerardo Barrios, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, otorga el presente Diploma de Reconocimiento a Carla Hernández por su destacada participación como conferencista con el tema Principios de Robótica con Arduino, impartido dentro del marco de la celebración del Día del Estudiante de Informática. Dada en la Ciudad de San Miguel, República de El Salvador, a los 12 días del mes de octubre de 2016, y va firmado por la Decano de la Facultad, Azucena Edelmira Guevara de Urbina. Vamos a hacer entrega. Muchísimas gracias. En este momento damos espacio a la premiación para el estudiante, el Conejor Kuhn de la Carrera Técnico en Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. El diploma que se entrega a continuación dice de la siguiente manera, la Universidad Gerardo Barrios, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, dentro del marco de la celebración del Día del Estudiante de Informática 2016, extiende el presente diploma de reconocimiento a Jessica Yamilet Echeverría Ramírez, estudiante de la Carrera Técnico en Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Hace la entrega del diploma, la Decano de la Facultad, licenciada Azucena Guevara. Bienvenida. Se ha entregado un diploma y también es acreedor a un premio en efectivo, por cortesía de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Espero nos metas en el siguiente llamado. De la Carrera Ingeniería en Sistemas, el CUM que corresponde al estudiante, Jorge Alberto Pérez. Un aplauso para su compañero. Al igual a ese, le hace entrega de un diploma de reconocimiento por el mejor CUM. Y se hace la entrega de un reconocimiento en efectivo que lo podrá cobrar en colecturía posteriormente. Y nos falta la Carrera D en esta ocasión, Licenciatura en Computación. El mejor CUM de Licenciatura en Computación, año 2016, corresponde a Eber Enrique López Alvarado. Aplausos y muchas felicidades, Eber. Aún hay más, vamos a la premiación del premio para el CUM de la Carrera Teleautomatismo. Y el mejor CUM es para Brian José Hernández Hernández, técnico en Teleautomatismo. Aplausos y vamos a dar espacio a la fotografía en grupal. Ellos representan el esfuerzo, la aplicación en las carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Los motivamos a ustedes a eso, a prepararse, a forzarse más para que el próximo año estén presentes en esta unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!